En este video vamos a ver cómo salir del modo seguro en Android de una forma súper sencilla, así que vamos a comenzar con este video. Para el primer método vamos a realizar un reinicio simple. Así es, simplemente vamos a reiniciar nuestro dispositivo. Vamos a realizar la combinación de teclas que siempre utilizamos para apagar nuestro dispositivo. Regularmente es dejando presionado el botón de encendido y ya nos debería de aparecer este menú. En algunos otros teléfonos es dejando presionado el botón de encendido y el botón de volumen abajo o de volumen arriba al mismo tiempo. Y nos debería de aparecer este menú en donde podemos apagar o reiniciar nuestro dispositivo y a veces tienen alguna otra opción más. Muy bien, una vez nos aparece esto simplemente vamos a dar clic en reiniciar y en automático nuestro dispositivo se va a reiniciar y ya debería de quitarse el modo seguro. Esto funciona en la mayoría de los casos, pero si no es tu caso vamos a seguir con el método número 2. En el método número 2 en algunos dispositivos al momento de bajar la cortina de notificaciones nos sale esta notificación donde nos avisa que el modo seguro está activado. Simplemente vamos a hacer clic en esta notificación y ahora nos va a preguntar si deseamos salir del modo seguro. Vamos a presionar en aceptar y simplemente de esta manera nuestro dispositivo se va a reiniciar y ya no va a estar en el modo seguro. Para el método número 3, si ya realizaste los pasos anteriores y sigue sin funcionar, lo más probable es que tengas que realizar una combinación de teclas específica al momento de encender tu teléfono o al momento de apagar. Para esto puedes buscar información en internet sobre cómo salir del modo seguro específicamente en la marca y el modelo de tu dispositivo Android, ya que este proceso cambia para cada marca y para cada modelo. Así que puedes intentar buscar información más detallada sobre tu dispositivo. Estoy seguro que te va a salir la combinación correcta de botones para que así puedas salir del modo seguro. Realizando estos tres métodos deberías poder salir del modo seguro en tu dispositivo Android. Así que si estos métodos te funcionaron, no olvides dejar un me gusta y comentar aquí en el video para seguir subiendo más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.